Recuerda la ciudad buscando una oportunidad En el pueblo la recuerdan, esa mirada angélica Quería comerse el mundo en un día o en dos En el mundo del fin empezó, la pobre no pudo Con el primer guión Vivir rápido y a tope fue toda su ambición También por modelo pasó la pasarela Vaya telé, azafata de vuelo en Iberia Trabajo de ocasión Al final la mafia cayó Y se comió marrón Jennifer ¿Quién la mató? ¿Quién puso las balas? Jennifer En el cargador Puro que nadie olvidará ¿Quién fue? ¿Quién fue? Jennifer ¿Quién surgió? ¿Quién fue? El muero más largo, ella ni su voz Dos gorillas y un perro en un coche A cumplir su misión Y a la habitación Hay secretos de noción Y noches de pasión Jenny Poole ¿Quién la mató? ¿Quién puso las balas? Jenny Poole, Jenny, Jenny En el cargado Jenny Poole, Jenny, Jenny Adiós al dolor Mañana la vuelta Jenny, Jenny, Jenny Ya no hay catador Juro que nadie olvidará ¿Quién fue? ¡Sí, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, 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 oh